Hacienda está constituyendo una empresa para administrar el aeropuerto Felipe Ángeles, con lo cual, bueno, pues muchos se preguntan qué papel va a jugar y cuál es el futuro del Grupo Aeroportuario Ciudad de México que hoy tiene bajo su administración el actual aeropuerto, el Benito Juárez, que supone que tendría también influencia en el aeropuerto de Toluca, que estaba en proceso de ser adquirido por el gobierno federal y también precisamente este, el Felipe Ángeles, con lo cual se consolidaba un sistema aeroportuario metropolitano. Pero bueno, pues esta decisión de la Secretaría de Hacienda de constituir una nueva empresa para administrar la nueva terminal llamó mucho la atención. Vamos a platicar con Pablo Casas Lías. Él es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáutico. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Darío, buenas tardes. A tus órdenes. Pues conocer tu punto de vista sobre la constitución de esta empresa y sobre todo qué es lo que va a pasar con el Grupo Aeroportuario Ciudad de México. Pues mira, realmente a lo mejor es la empresa que se está publicando hoy la resolución de la Secretaría de Hacienda, que se autoriza su constitución y que se va a denominar Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que va a ser estrictamente para administrar, operar y construir precisamente el aeropuerto de Santa Lucía. A lo mejor era innecesaria porque tú ahorita en la introducción comentaste que existe el grupo aeroportuario que al final del día venía manejando inclusive lo que iba a ser también el aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, estamos ante un proceso de regularización administrativa de lo que es el aeropuerto de Santa Lucía y dentro de esa regularización administrativa para que pueda ser concesionario de un aeropuerto y en términos de leyes se tiene que constituir una empresa mercantil en este caso de participación estatal mayoritaria a la cual se le va a otorgar esa concesión. Entonces, normalmente lo primero que se tiene cuando un operador aeroportuario va a hacer la solicitud de la concesión pues es la empresa, ¿verdad? Se empieza por ahí. En este caso, por eso considero que es una parte de la regularización administrativa que se está haciendo de Santa Lucía para que a su vez la SST le pueda otorgar la concesión del aeropuerto. Pero bueno, al final del día había otras empresas de las cuales se podía haber echado mano. Sí, Pablo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Desde el punto de vista presupuestal, ¿consideras que crear esta empresa pues también podrá tener algún beneficio desde el punto de vista administrativo para el gobierno federal? Mira, efectivamente, como cualquier empresa mercantil, pues obviamente podría tener beneficios fiscales, beneficios administrativos, beneficios literalmente económicos. Pero aquí, al final del día, quien es el accionista minoritario de esta empresa, del aeropuerto Felipe Ángeles, es el Banco Nacional del Ejército de Fuerza Aérea y Armada. Entonces, en realidad, pues estamos viendo una nueva faceta del ejército, una faceta empresarial, que pues de por sí prácticamente ya en este sexenio aparecen en todos lados y ahora como empresarios aeroportuarios, ¿no? Solo considero que tal vez la cuestión de que, o el pretexto de que la corrupción y de que pudiera haber actos ahí que podrían considerar indebidos sea el motivo por el cual se le está otorgando directamente al ejército el manejo de esta empresa y el control completamente de la empresa a través del Banco del Ejército, ¿no? Pero sí, pues es una fase empresarial y que sí puede tener beneficios económicos. La constituyeron con un millón de pesos, 990 mil pesos que vienen del presupuesto de la Sedena y 10 mil pesos que está aportando el Banco del Ejército con el derecho a un 1% de las acciones. Entonces, pues prácticamente ya es algo directamente empresarial para el ejército, ¿no? Porque no hay que olvidar que todo aeropuerto y sobre todo un aeropuerto internacional también tiene los servicios comerciales. Recuerda que son servicios aeroportuarios, servicios complementarios y servicios comerciales. Entonces, también va a haber servicios comerciales ahí que eventualmente el ejército pues va a administrar, van a pertenecer a ellos los puntos de venta, los restaurantes, las tienditas, el duty free y todo eso, ¿no? Entonces, veremos que realmente qué posibilidades va a tener el ejército de manejar algo así ya directamente como empresario, ¿no? El ejército se mete de empresario, Pablo. Prácticamente de empresario aeroportuario. Sí, que no saben nada de eso, pero bueno. Oye, Pablo, entonces el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México ya no tendría razón de ser máxime porque ya no tiene director desde hace ya más de dos meses, creo. Está céfalo. Sí, mira, prácticamente desde mi punto de vista están queriendo borrar todo lo que anteriormente haya sido de aeropuertos. No hay que olvidar que estamos malentendiendo o así se nos ha vendido que según el aeropuerto de Santa Lucía viene a ser el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco y no es así. Lo que es el sustituto del aeropuerto de Texcoco es el sistema aeroportuario montropolitano que comentaste al principio, es decir, se va a sustituir contra esos aeropuertos. Tenemos la ICM y al cual se le iba a hacer una nueva terminal que ya se canceló por cuestiones presupuestarias. Se iba a integrar también con el aeropuerto de Toluca que se iba a comprar la parte accionaria que tienen los privados que también se cayó la negociación y complementando con dos pistas en Santa Lucía porque solo tiene capacidad para dos pistas ya que la tercera está muy pegada al cerro de Paula y no permite operaciones aéreas seguras. Entonces prácticamente con esa triada de aeropuertos es con lo que se iba a sustituir al aeropuerto de Texcoco que se canceló. Luego entonces si el grupo aeroportuario de la Ciudad de México era el que iba a manejar todo esto y ya no hay razón de ser, pues yo creo que está destinada como los fideicomisos a desaparecer. Tan es así, insisto, que al ejército lo están haciendo empresario aeroportuario, literalmente con la publicación hoy en el diario oficial. Por supuesto. Y aquí en esta regularización de toda la parte legal administrativa del aeropuerto Felipe Ángeles, Pablo, ¿ves otra instancia adicional en este proceso de regularización? No, bueno, al final del día es el propio gobierno el que da y quita los permisos, en este caso las concesiones aeroportuarias. Prácticamente sí era para estar apegados a ley y sobre todo en el concierto internacional, porque no hay que olvidar que la aviación es regulada internacionalmente por diversos organismos como la OASI y la IATA y pues de ahí deriva que también tienen que ser empresas mercantiles en las que puedan ser concesionarias de un aeropuerto. Entonces realmente tampoco le va a costar trabajo al ejército manejar un aeropuerto desde el punto de vista operativo, porque ellos tienen sus aeródromos militares, tan es así que Santa Lucía era un aeródromo militar. En la parte operativa yo creo que no tienen mayor problema, donde desde mi punto de vista van a batallarle es con la parte mercantil, con la parte realmente empresarial del manejo de ese aeropuerto, que pues obviamente va a conllevar experiencia en ese en ese campo, ¿no? Y que creo el ejército no la tiene y mucho menos el van ejército, ¿no? Pablo, ves tú que esto se pueda replicar en el caso del nuevo aeropuerto de Tulum, que ya anunció el presidente que también se va a construir y sería la misma historia otra vez. Parece ser que también lo va a, se le va a encargar al ejército y pues bueno, y eran así todos los aeropuertos que pertenecen a la red de ASA, ya ves que también en Chiapas se remodelaron uno. Entonces todos estos aeropuertos que pertenecen a aeropuertos y servicios auxiliares, parece ser que los que se van a ampliar y a modificar también los va a replicar efectivamente, como dices, el ejército en esta misma manera, ¿no? Que al final del día probablemente después sí lo hagan un grupo aeropuerto para el ejército para que pueda manejar todos estos aeródromos, ¿no? Por supuesto. Y aquí digamos que ellos al ser los accionistas, tanto la Sedena como el Banco Ejército, pues ellos serían los susceptibles tanto de hacer aumentos de capital si se requiere o también de tomar los beneficios si es que los hay. De hecho la empresa la constituyeron con acciones A y con acciones B. Entonces a lo mejor quiero yo pensar que ya en un manejo financiero y económico de esta empresa puedan sacar a la venta bonos o acciones con voto o sin voto, según, ¿no? Un poco para tratarse de capitalizar, pero insisto, es la parte empresarial y mercantil que va a tener que desarrollar y aplicarse el ejército en ello en vez de andar cuidando la seguridad nacional, ¿no? Pero pues habrá que ver. Yo creo que sí, en un principio pues son ellos los únicos accionistas y los que van a mandar en esta empresa, pero yo creo que en un futuro con esto de que hay acciones A y B vaya a haber por ahí alguna venta, ¿no? Una oferta pública. Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes para servirles. Hasta luego. Muy buenas tardes.